Buenas tardes a todos. Tenemos aquí a Jaume Acruet, que nos va a hacer una conferencia sobre los celtas. Estamos aquí encantados de que vuelve a estar aquí con nosotros y nos va a ofrecer esta introducción sobre el tema. Muy bien. Buenas tardes de nuevo. Encantado de volver a participar con la Asociación de los Amigos de la India. Hoy en relación con el posible viaje que queremos iniciar para ir a la Bretaña francesa. Vamos a hablar, ya que el primer temario lo desarrollamos en base a la mitología y el tema sobre todo de la leyenda arturiana. Y como es de base preferentemente celta, hoy vamos a introducir la temática del mundo celta. El mundo celta realmente es muy amplio y los temas en relación con esta mundología abarcan desde geografía sacra, mitos, literatura, vestigios arqueológicos, etc. He de decir que esta misma, la anterior semana, el fin de semana, volví por segunda vez a otro de los sitios también mágicos que tiene Francia en relación con el mundo celta, aparte de esta Bretaña francesa. Y es el mundo mágico de Vibaracte. Vibaracte, quizás no les suene demasiado, está ubicado en el centro de Francia, cerca de lo que es el macizo central y es poco conocido a nivel, hasta ahora ha sido bastante desconocido a nivel, digamos, más que arqueológico-histórico, a nivel de la importancia que representa este sitio, este sitio histórico del mundo celta. En realidad, Vibaracte estaría relacionado, después hablaremos también del mundo de la Bretaña Francesa. Estaría relacionado con el último punto en que Europa aún tenía, en este caso, los misterios mayores. Esto ya lo hemos hablado algún que otro día y el sitio en sí realmente es sorprendente. Hoy en día hay una ubicación con un museo arqueológico en una montaña perdida, en el centro de la Borgoña, donde no guarda ningún espacio estratégico ni guarda una importancia de otra vertiente, que es lo que los arqueólogos realmente se encuentran estupefactos con el tema de Vibaracte, porque dicen, ¿cómo es posible que en una montaña perdida, en el centro de Francia, donde las ciudades más importantes de antigua estancia de los celtas estarían con una distancia quizás entre 80 a 100 kilómetros, allí hubo una concentración de personas realmente importante, arriba, en una montaña, que no tiene ninguna validez estratégica. Y entonces los vestigios que van sacando los arqueólogos en estos últimos años, donde también hay, en este caso, expediciones internacionales que colaboran con el mundo de la arqueología francesa, realmente han sacado vestigios realmente sorprendentes. Allí parece ser que habitaban una de las grandes tribus del mundo de los celtas, que eran los eudes, y en esta parte se cree, más que nada, digamos, el mundo del esoterismo y el mundo que estudia la mitología, se cree que allí estuvieron ubicados físicamente los grandes druidas del mundo celta ubicados en la Galia. Y vestigios que se han encontrado de estos espacios, aparte, digamos, de encontrar los elementos propios de la gran ciudad, porque estaba habitada y también tenía sus murallas de defensa, aunque realmente no defendían ningún paso estratégico ni nada parecido. Lo más sorprendente que han encontrado ha sido una especie de recipiente, como si fuese un estanque, es un estanque artificial, en forma ovaloide, en forma ovaloide, y los mismos arqueólogos, a base de estudios que se han hecho, porque hoy en día no se descarta nada, una cosa es el estudio propiamente, en este caso, de los vestigios que puedan dar lugar, un yacimiento que pueda aportar, pues la cerámica, las construcciones de la ciudad, otros elementos y vestigios materiales, pero realmente se han dado cuenta que este recipiente vendría a ser como un reflejo del mundo celestial, del mundo nocturno, donde los grandes ruidas se cree y se piensa que en función, en el transcurso del año, en función de lo que verían moverse a través del cielo, hacían sus propias interpretaciones. Y en este caso, en este punto tan aislado, ya hace más de un siglo, Plavatsky, que entonces, evidentemente, no había tantas facilidades tecnológicas como hoy en día tenemos para realmente hacer trabajos arqueológicos, trabajos de estudios, campos de investigación. Ella ya dijo claramente que era un lugar sagrado, importantísimo, donde nos podrían dar las claves de la estancia de los grandes druidas, en este caso, en el centro de la Galia, en la parte de la Borgoña. Esto incluso, hoy en día, vemos que a través de estos trabajos arqueológicos que desarrollan, pues, las diferentes, digamos, sociedades o universidades, nos están aportando una cantidad de datos realmente sorprendentes y de una riqueza realmente extraordinaria, que esto nos permite entender el gran nivel de esta sociedad que fue el mundo, en este caso, de los celtas. Y, concretamente, la Galia francesa, juntamente con también la península ibérica, tal como predijo y ya, en cierta manera, apuntó Fulcanelli, la relación que existe a nivel geográfico entre los territorios de la antigua Galia y de la antigua Hispania, realmente son de gran importancia para entender realmente que son espacios sacros de un gran nivel. Por eso, no es sorprendente que, por ejemplo, en el territorio hispano tengamos el gran camino de Santiago, que posiblemente ya fuese de época íbera y que del cual, prácticamente, en ese sustrato desconocemos su importancia, pero sí que sabemos de su importancia cuando ya llegaron los celtas y después ubicaremos a nivel histórico su llegada y veremos que realmente este entramado que había de este mundo celta entre la Galia y la Hispania fue muy importante. Porque, al igual que en la zona de la Bretaña francesa, donde en este viaje se podría, y vamos a visitar todo el mundo de las construcciones megalíticas, que quizás ya pertenecerían a anteriores pueblos de los pueblos celtas históricos, podríamos llamarlos los portoceltas, anteriores a la llegada de los celtas históricos, que los llamaremos en esta zona de la Bretaña, los antiguos bretones. Al igual que en este espacio de terreno, podríamos decir que en el centro de Francia, en la Borgoña, realmente también se han dado elementos realmente que nos han llegado hasta la Edad Media y que han sido sorprendentes. No es casualidad que, por ejemplo, la Orden de Cluny, que fue una de las grandes renovaciones espirituales en el año 1000 del mundo espiritual cristiano, surgiese en la misma Borgoña, en un espacio realmente de gran tradición celta. El nombre de Cluny, Cluny, proviene de palabras celtas. No es casualidad que dos puntos básicos de salida de los cuatro puntos que existen del Camino de Santiago, del Camino francés de Santiago, prácticamente salgan del espacio central, concretamente de la Overnia y de la Borgoña. Espacios que realmente, si uno lo entiende y los estudia y analiza, ve esta interrelación que hay en estas geografías sacra, que ya nos habló, en este caso, Fulcanelli. Esta relación que hay entre los territorios de la antigua Galia y de la antigua Hispania. ¿Qué sabemos a nivel, en este caso, del mundo de los deltas, a nivel histórico? Bien, pues vamos a analizar un poco, a nivel histórico, qué es lo que nos ha llegado en los tiempos actuales sobre el mundo de los deltas. El origen del espacio de los deltas en Europa se considera que estaría ubicado en la zona, digamos, del centro europeo, entre lo que serían las partes de Hungría, Alemania, Alemania, toda la parte interior, en este caso, del centro de Europa. Sabemos que estos celtas, a nivel histórico, empiezan a, digamos, a surgir en la historia a partir de los años 900-700 con la cultura de Halstack, que la encontramos en la parte de Austria, en el centro de Europa, en lo que es el lago de Halstack, al lado mismo de Salzburg. Después, posteriormente, un desarrollo más a posteriori, en torno al año 500 antes de Jesucristo, nos encontraremos con otra cultura ya más desarrollada del mundo celta, que será la cultura latén. Latén está ubicada cerca de Neuschatel, en Suiza, en el lago, en este caso, de Neuschatel. Lo que sí no, no, los arqueólogos aún no han podido averiguar a fondo, si una cultura anterior, que se llama los campos, en este caso, de Urnas, que serían en torno al 1500-1200 a.C., en plena época del bronce, si sería ya con connotaciones de este tipo de tribus o pueblos que llamaremos celtas. Hoy en día se está con más seguridad para decir que sí, que la cultura de los campos de Urnas, que llegaron incluso hasta territorio hispánico, concretamente, básicamente, lo que sería el territorio de Cataluña hasta el Ebro, preferentemente, ya serían estos primitivos proto-celtas, que podemos ubicarlos en torno a los 1500-1200 a.C. Ahora, los celtas históricos los encontramos solamente a partir de estos años 800-750, que es la cultura que hemos dicho de Halstack, y posteriormente ya más reafirmada la cultura de Latén, que ya estamos en el periodo potente ya de la Edad del Hierro, ya es la época que estas culturas invaden antiguas culturas que existirían en la Galia y evidentemente en territorio hispánico, que no podemos decir todavía que fuesen íberos, porque la cultura íbera en sí tenemos que ubicarla a partir del año 600, máximo 700, quizás ya podemos hablar de unos preíberos, y estos celtas ya llegan hasta, en este caso, territorio hispánico y van a ocupar, al igual que ese desplazamiento que van a hacer dentro de Europa, estos tribus o pueblos celtas, van a empezar a ocupar sobre todo el espacio atlántico, y los veremos desplazarse, en este caso, básicamente a todo el territorio atlántico de Francia, veremos toda la llegada también en territorio cantábrico, galaico, lusitano, y luego los vamos a encontrar también hasta que van a llegar a las islas británicas, donde, igual que llegando a Irlanda, allí van a desarrollar una de las grandes mitologías que conservamos a nivel mundial, igual que existe una rica mitología griega, también encontramos mitologías muy interesantes en Mesopotamia y en Egipto, en Irlanda, por suerte, se van a conservar los últimos vestigios de esta gran mitología de los pueblos celtas. Evidentemente, territorio hispánico o territorio galo, todo ese mundo va a desaparecer, porque con la llegada, en este caso, de los romanos, serán ellos que se van a sobreponer sobre esas antiguas culturas celtas y de esos espacios perderemos prácticamente las identidades que ellos tenían. Y, en cambio, nos tenemos que remontar o subir hasta Irlanda para entender y entresacar esa rica mitología del mundo celta. Eso no quiere decir que, en esos espacios hispánicos o galos, aún se conservan vestigios de cultos que luego se han cristianizado a través, pues, de relatos y que podemos, digamos, relacionar con antiguos dioses del mundo galo. Bien, pues, habiendo ya ubicado un poco a nivel histórico esta presencia del mundo celta en territorio, en este caso, galo, hemos de decir que la fecha precisa y exacta que va a implicar la desaparición de esta cultura, la ubicaremos entre los años 60 y 55, que es la época antes de Cristo, que es la época en la que Julio César va a penetrar en toda la Galia y va a ocupar y a vencer a todas las tribus, en este caso, de los celtas. Y que los últimos, de los cuales, aún, digamos, van a mantener un poco el vestigio como tribus propias y aún no van a perder su identidad, en este caso, serán los bretones. Todo y que Julio César llegó prácticamente casi, casi, podemos decir, que al finisterre y pretón. Entonces, la huella, en este caso, romana, y que luego se va a transformar, evidentemente, a través del cristianismo, va a ser importante en la Bretaña francesa. Todo y que, a posteriori, una vez el imperio romano cae, con la llegada, en este caso, de las tribus bárbaras, llegando, sobre todo, invadiendo el territorio de las islas británicas, hará que diferentes tribus del sur de Inglaterra, que son los antiguos britones, se van a desplazar hasta el finisterre de la actual Galia y es lo que va a hacer reverdecer esta antigua cultura celta con el nombre de los bretones, tal como la conocemos. Bien, ubicados hasta aquí, vamos a hablar ahora un poco del tema de cómo estaba compuesto el mundo de los celtas y haremos un recuadro, a través de un recuadro, veremos la importancia de este mundo de los celtas, que normalmente los ubicamos o los calificamos a través de, digamos, la función tripartita, que era, en el punto más ágido tenemos los druidas, después tendríamos, en este caso, los bardos y los bates. En relación con el tema de los druidas y la, digamos, la repartición social del mundo celta, en cierta manera, como eran culturas ancestrales, tenemos bastantes vestigios en relación, por ejemplo, con la India, en relación con el mundo hipotético, filosófico de Platón. Podemos verlo también a través de otras características. Por ejemplo, si hablamos del tema de los celtas, en su función sacerdotal, nos hemos referenciado a través de los bardos, los bates y los druidas, tendríamos, a través del mundo de la India, serían, en este caso, los brahmanes. En Platón, en la filosofía platónica, corresponderían con el mundo de los sabios. En lo que serían los ciclos evolutivos que representan, este vestigio de los druidas, sería el Krita-yuga, y sería la época de los metales, en relación a los metales, sería la época del oro. Tendríamos también la función de los reyes, de las diferentes tribus de los celtas, que en Platón, vendrían a ser los guerreros, y en el mundo de la India, los llamaríamos los chatrias. Y sería, en el yuga, sería el Treta-yuga, y sería la edad de la plata. Finalmente, nos encontraríamos con el pueblo, que en este caso, en la filosofía platónica, podríamos calificarlo como los comerciantes, a nivel de la cultura hindú, serían los vaisas, sería la época del Trapara-yuga, y representarían el bronce. Y finalmente, los pueblos conquistados, o la gran masa popular, podríamos hablarlo, a nivel así, del gran pueblo. En la India serían los sudras, para Platón serían los artesanos, y en la época del yuga, diríamos que representarían el Kali-yuga, donde hoy en día, lo que predomina evidentemente en nuestra sociedad, que es el caos, y es la masa, la gran masa humana. Y esta época vendría a representar la época del hierro. En este caso, hemos de decir que estos druidas enseñaban, digamos, lo que sería la repartición del mundo idóneo a través de estas fases y a través de estas estructuras, que luego también Platón nos lo va a plantear a través de su gran sabiduría y sus obras, como sería, por ejemplo, la República. Y los druidas en sí, digamos que lo que ellos siempre predicaban de cara a su pueblo, siempre hablaban de temas realmente interesantes, como era que ellos tenían que contemplar la obediencia a las leyes divinas. Tenían que tener también interés para la humanidad y los diferentes pueblos que regían. Y, sobre todo, tenían que demostrar asunción de valentía delante de todos los embates o adversidades que pudiese ofrecer la vida. Por tanto, eran, en este caso, como una especie de filósofos y chamanes que lo que hacían era regir por encima de los diferentes clanes o tribus que constituían los diferentes pueblos celtas y, en este caso, eran el punto de referencia. Para realmente llegar al estado de druida, hemos de entender una cosa, que la formación de estas personas, para llegar inicialmente, por ejemplo, solamente a lo mejor llegarían al estado de los bates. Los bates eran, en este caso, quizás, bueno, personas que solamente tenían conocimientos parciales y serían los médicos. Luego vendrían los bardos, que tenían que guardar todas las tradiciones ancestrales del pueblo, en este caso, de los diferentes pueblos celtas. Y para llegar al estadio superior de los druidas, quienes eran los que regían el tema de los rituales, tenían que dominar todo el tema de la naturaleza, de la cosmogénesis, de la astronomía, pues igual se requería en torno a 20-25 años. Por tanto, la preparación de estos personajes era realmente importantísima y no se dejaba al azar. En cierta manera, podemos tener la comparativa con el mundo de los brahmanes. Realmente, para llegar a este nivel, la formación de estas personas realmente era muy compleja y requerían muchos años. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, los bardos, a través de su recitación, de sus poesías, lo que hacían era guardar todo el tema de los mitos y, en este caso, tenían que recitar de memoria todas las antiguas tradiciones. Antiguas tradiciones que se remontaban en hilo tempore y que hoy en día los especialistas se han dado cuenta, que luego hablaremos un poco de los últimos mitos irlandeses y leeremos un poco su idiosincrasia y veremos que el trasfondo realmente es una sabiduría ancestral que supera el transcurrir de los tiempos. Por tanto, ese conocimiento que nos ha llegado a través de los celtas y a través de su gran casta sacerdotal, pues en los druidas, los bardos o los obates, realmente es muy importante. También hay especialistas que han comparado el mundo de los druidas con el mundo de los chamanes y que sus conocimientos religaban lo que era el mundo cósmico con el mundo de la naturaleza. Y a través de sus adivinanzas, de sus rituales, ellos dirigían a los diferentes pueblos celtas, de los cuales les tenían la absoluta confianza. Por eso, cuando en este caso se produce la llegada del mundo romano al espacio, en este caso, de la Galia, con la conquista de Roma, sobre todo de la zona de Vibracte, por esto hablaban de la parte de Vibracte, se sabe que allí hubo una gran matanza. Se cree que en Julio César era consciente que el poder de los pueblos celtas residía en esta gran casta sacerdotal. Lo que quizás él no era consciente era que los conocimientos que esta casta sacerdotal detenía eran importantes para la humanidad. Y con las luchas que hubo en Vibracte y la exterminación de la casta sacerdotal de los druidas, en ese momento se produce para Europa la extinción del mundo de, en este caso, de los grandes misterios. Es decir, que hace más de dos mil años que Europa ya no ha podido llegar al nivel de los grandes misterios. Ni Platón, que sí llegó a nivel particular, no pudo traspasarlo a nivel de casta sacerdotal o de escuela filosófica. Y solamente serán los celtas que realmente llegaron a este punto realmente tan importante de la humanidad. Solamente será a partir, hemos dicho en nuestras charlas, que a partir del año 1000, con la llegada de la orden del temple y de los cátaros, se va a realizar otro intento de rescate de ese conocimiento que une la humanidad con la divinidad. Y se logrará a un nivel un poco más inferior, que será el mundo, en este caso, de los misterios pequeños. Bien, pues habiendo introducido todo el tema del mundo de los celtas, ahora pasaremos a hablar de sus mitos, leeremos un poco cómo están constituidos y así veremos la profundidad de su mundo mitológico. Y vamos ahora a introducir el tema del mundo de los celtas y la mitología irlandesa, que es la que mejor nos aporta el trasfondo mitológico de esta cultura. Y en este caso vamos a leer un artículo que tengo colgado en internet en la espiral del conocimiento y se titula los celtas en la mitología irlandesa. Más que hacer una lectura íntegra, haré un resumen de lo mismo. Dice así, la antigua literatura irlandesa se divide la historia mitológica de Irlanda en cuatro grandes ciclos principales, que es el ciclo mitológico de las invasiones, el de Rúster, el de Conard, el hielo oceánico o de Finn-Macken. Cabe destacar que es solamente en el ciclo de los milesios cuando aparece un hilo conductivo coherente con el criterio histórico que se asemeja a una narración en tales términos, ya que los milesios representan en las leyendas irlandesas el arquetipo de la raza celta, de la cual se supone que descienden todas las posteriores familias regentes de la Irlanda moderna. La literatura celta más antigua que conocemos aparece en forma poética y la encontramos en el siglo VI. En todos estos mitos realmente luego hemos tenido la suerte que los monjes celtas, al hacer el traspase de la antigua religión celta al cristianismo, no hubo una caza de brujas, sino pudieron continuar todo en este caso sus antiguas culturas y conocimientos y los adaptaron a la llegada del cristianismo. De hecho, San Patricio en esto fue realmente muy alto.